Se terminaron las vacaciones y es hora de volver a la acción. La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras unas semanas de descanso y vuelve con el gran premio de Países Bajos. Entramos oficialmente en la etapa final del campeonato y con 10 fechas para definir al campeón de 2024, nada está escrito. En el regreso a las pistas, Max Verstappen continúa como líder del campeonato de pilotos, pero la amenaza de McLaren es cada vez más persistente, y a esto se suma la presencia de Mercedes que busca seguir con su línea ascendente, y Ferrari que llega a Sanborn con el objetivo de descontar puntos y sumarse nuevamente a la lucha por el título. ¿Qué podemos esperar del gran premio de Países Bajos? ¿Quiénes serán los protagonistas en la decimoquinta fecha del 2024? Bienvenidos a un nuevo video de grande premio en español. Luego del gran premio de Bélgica disputado a principios de agosto, la Fórmula 1 entró en el receso estival europeo y los motores se silenciaron por algunas semanas, pero este fin de semana volverán a encenderse en el circuito de Sandburg, sede del gran premio de los Países Bajos. Reincorporado el calendario en 2021, aprovechando el fervor que genera el héroe local Max Verstappen, Sandburg es un escenario con historia historia en el campeonato. Construido sobre antiguos terrenos militares de la Segunda Guerra Mundial, el circuito recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1952 y fue sede permanente de la fecha neerlandesa en todas sus ediciones. En 1985, el evento fue removido del calendario y regresó en 2021 con el trazado completamente modificado. Actualmente es uno de los circuitos más lentos y técnicos del calendario, además de uno de los más cortos en extensión. Max Verstappen ganó las tres ediciones que se disputaron desde el regreso del gran premio al campeonato. Precisamente, el tricampeón mundial se perfila como el principal candidato para llevarse la victoria en Sandburg este fin de semana. Impulsado por sus buenos resultados en las ediciones anteriores y con el aditivo de correr ante su público, se espera que Verstappen sea protagonista en este fin de semana e irá por una victoria que reafirme, tanto para él como para Red Bull, su posición dominante en el campeonato. Después de una mala racha de resultados y viéndose superados por McLaren y Mercedes en las competencias previas al receso, se espera que el conjunto austríaco pueda recuperar el protagonismo perdido para tomar distancia de sus rivales y encaminarse a un cuarto título consecutivo, tanto en el campeonato de pilotos como en el de equipos. Por otra parte, el compañero de Verstappen, Sergio Pérez, vivirá una carrera donde tendrá que demostrar que merece continuar en Red Bull. A pesar de haber renovado su vínculo con la marca austríaca, el rendimiento del mexicano es constantemente evaluado por el equipo y aunque tiene garantizada su continuidad hasta finalizar la temporada 2024, no está asegurada su permanencia para 2025. McLaren, en cambio, llega con una motivación diferente a Países Bajos. En un año de crecimiento y consolidación dentro de la zona alta de la grilla, el equipo de Woking buscará recortar aún más la distancia con Red Bull y posicionarse como el equipo más fuerte de la Fórmula 1 en 2024. Afianzados como la segunda fuerza del campeonato, van por más y se aferran en el potencial aún por explotar del MCL 38, como también en sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, que ya vencieron en la temporada y van por su segundo triunfo. Mercedes, en cambio, se encuentra en una situación similar a la de McLaren. Después de un salto de rendimiento en las últimas fechas, que los eclipsó a la parte alta de la tabla, los de Brackley llegan con el objetivo de posicionarse definitivamente en los puestos protagónicos del campeonato. Tras los triunfos de Hamilton en Gran Bretaña y Bélgica, Mercedes quiere demostrar que su buen presente no es casualidad. Ferrari, en cambio, se enfrenta a un importante desafío en Países Bajos. Tras mostrarse lejos de la parte alta en las últimas competencias, la escudería italiana buscará revertir sus malos resultados. Frederic Vazer, jefe de la escuadra de Maranello, asegura que les espera una carrera con disputas reñidas y una diferencia mínima con los demás competidores, por lo que no quiere dejar detalles librados al azar y buscará sacar un buen resultado en Sandburg. Por fuera de los habituales protagonistas, hay diversas novedades. Aston Martin quiere salir del pozo de la zona media e intenta mejorar su monoplaza ante las quejas de sus pilotos y el alejamiento con sus rivales. En RB, Daniel Richardo tendrá una carrera crucial por delante y busca un buen resultado para demostrar que no debe ser sustituido por Liam Lawson, mientras que Haas trabaja para ser el mejor equipo de la zona media de la parrilla, acechando a la escuadra junior de Red Bull y Aston Martin, sus perseguidores inmediatos entre los constructores. La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana y se espera una carrera interesante. Con el campeonato encendido, disputas abiertas y tendencias que varían en cada fecha, nada está escrito y todo puede pasar. El dominio de Max Verstappen se ha reducido pero puede reivindicarse este fin de semana, McLaren está al acecho, Mercedes quiere demostrar que su éxito no es casualidad y Ferrari quiere recuperar el protagonismo perdido, mientras que en la zona media-baja luchan para recuperarse después de una complicada primera mitad de 2024. ¿Quién será el ganador el domingo por la tarde en Sandbord? Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitios web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor, como también te invitamos a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!